El incomparable marco de la playa de Rodiles se convirtió esta mañana en el escenario ideal para la presentación de la cuarta edición Rodiles Cup 2014, que durará desde mañana 25 hasta el 29 del mes de junio, y que este año contará con la participación de 59 equipos entre las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, representando a cinco comunidades autónomas. Los encuentros se disputarán en las instalaciones del Nuevo Villazón de Amandi, Las Callejas en Villaviciosa y en el Campo del Santianes del vecino Consejo de Columna. En la presentación del torneo estuvo presente el alcalde de la localidad de Villaviciosa, José Felguérez, junto con el concejal de Deportes Juan Ramón González. Finalizó el acto con un encuentro disputado entre los jugadores de las categorías inferiores del Club Deportivo Lealtad.